El grupo EPM está dando un paso adelante en la gestión de sus activos operativos con Máximo, implementado por SOLE. Para desarrollar todo este proceso de eficientar todos nuestros activos, contamos con la ayuda del sistema IBM Máximo, que lo implementamos a través de la firma SOLEX y viene dando muy buenos resultados. SOLEX llegó a EPM con el compromiso de establecer una relación de largo plazo. Y así lo hemos hecho, ya llevamos más de tres años trabajando en el proyecto y estamos pensando en el futuro, cómo mejorar. Muy importante tener en cuenta nuestra plataforma tecnológica, el EAM Máximo, para poder llevar a cabo todo el registro de la información desde que planeamos hasta que damos de baja un activo. Hoy, después de la implementación de la herramienta, en este caso en asocio con IBM, como dueño de la herramienta y SOLEX, como implantador de la misma, podemos decir que hemos logrado una estabilidad importante en tener esa visión integral de cada uno de los activos que componen o hacen parte de los negocios de esta organización y de una manera más clara realmente la toma de decisiones y todo lo que hay alrededor de esto nos ha permitido mejorar este manejo en la gestión integral de activos.